Bueno, pues hermanos, vamos a comenzar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el compañerismo que tenemos, gracias por tu palabra, Señor, y por la manera que nos sorprendes con tu mensaje, con tu espíritu. Pedimos, Señor, que tú mandes tu espíritu para que escuchemos, para que podamos entender, que podamos escuchar con oídos espirituales tu palabra para nosotros. Oh, Señor, ayúdanos en esta ocasión a entender, pues, que podamos aprender alguna lección acerca de la oración en base de esta hermosa oración de Daniel. Gracias, Señor, por mis amigos. Pido tu bendición a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo. Amén. El capítulo nueve es distinto a todo el resto del evangelio del libro de Daniel. Vimos que los primeros seis capítulos son hazañas de los exiliados y luego los capítulos del siete al doce. Son una serie de visiones. Pero aquí tenemos, pues, una excepción en parte porque la mayoría del capítulo nueve es una oración que hace Daniel, aunque sí, pues, hay una visión y aparece otra vez Gabriel, a quien conocimos en el capítulo anterior. Él aparece también en respuesta, mandado por Dios en respuesta a la oración de Daniel. Entonces, pues, comienza como es la característica que estamos viendo en este Daniel. Cada capítulo comienza con una fecha y tenemos dos series de fechas. Primero, del capítulo uno al seis, comenzando con Nabucodonosor y el exilio de Jerusalén. Y luego comienza de nuevo la fecha y luego comienza de nuevo la fecha y las visiones se fechan hacia el final de este periodo. Cuando digo visiones, ustedes verán dentro de ocho días que la última visión de Daniel es mucho más largo y, por lo tanto, se divide en tres capítulos del diez al doce. Entonces, pues, aquí estamos supuestamente en el primer año de Azuero, Darío, hijo de Azuero. Como mencioné, pues, leyendo Daniel, pensamos que este Darío sería Darío el Medo. Aquí leemos al final del capítulo cinco y en el capítulo diez. Ahí no se identifica como hijo de Azuero. Azuero es la, bueno, este, encontramos a Azuero, el rey, en Esther. Este es el rey del libro de Esther. Ahora, en la historia de Persia, este, encontramos un Darío, no es Medo, es persa, quien es padre de, Darío es padre de Azuero. Aquí se presenta a Azuero, bueno, como Darío, como hijo de Azuero. Ignoro si el autor simplemente está siguiendo alguna, algún relato popular de los reyes que difiere de la historia oficial, o si él está modificando precisamente por un propósito. Hemos visto esto en este Génesis y este, en otras partes. Entonces, a veces, este, es la intención de la Biblia no presentar la historia como sucedió, sino de otra manera. Entonces, pues, este, el tiempo no afecta al mensaje aquí. Y Daniel dice que él, él narra una visión que hizo. Y, este, yo, pues, este, a los dos, las dos que me están acompañando, a Relly y, este, Ángeles, este, les digo gracias por sus cámaras. Me hace falta ver a otros. Si, si, si pueden prender sus cámaras, Diana, Diana me quiere que veamos que tan, este, cansada está. Este, pero, si puedes prender tu cámara, te lo agradezco. Este, gracias, Elías. Este, y, pues, lo que yo quiero invitarles a hacer es, pues, sí, vamos a ver algunos aspectos de eso, pero principalmente en esta noche, yo quiero invitarles a hacer lo que se llama Lectio Divina. Suena raro eso, ¿verdad? Lectio Divina. Pero es que son palabras, este, latinas. Y, por lo tanto, este, lo vemos como una, este, imprecisión en el género, pero no lo es. Esto se refiere a, a un, pues, es, es orar usando un texto. Sería la manera más sencilla de decirla. Vamos a ver que, en parte, Daniel mismo está haciendo eso. Pero yo creo que su oración, pues, como otras oraciones en la Biblia, es un excelente modelo para nuestra oración. Entonces, yo quiero señalar algunos de los, bueno, en realidad, todos los pasos que él toma en esta oración, para que, pues, en cada paso les invito a reflexionar sobre su propia, cada quien sobre su propia situación, sus necesidades, su propia relación con Dios, y que sigamos a Juan, a este, a Daniel, haciendo personal su oración para nosotros. Pero, podemos, este, quiero señalarles primero algunos aspectos, especialmente enfatizar por qué dije que Daniel mismo está practicando Lectio Divina. Pues, nos damos cuenta que hay vínculos entre esta oración, especialmente al principio, y otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, este, en el versículo 2, este, dice, Yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Ahora, si estamos en el primer año de Darío, eso quiere decir, pues, antes les di una cifra que, bueno, aquí, no hay una precisión absoluta, De hecho, Nabucodonosor, sus tropas atacaron y derrotaron a Judá tres veces, en este, creo que la primera vez fue 607 o 608, la segunda, 597, y la tercera, 580, dicen 87, 86. Este, yo entiendo que el año que se encuentra en la historia no corresponde a nuestro año. Entonces, no saben cuándo en este año, y entonces dicen que fue ese año preciso que corresponde a nuestro 586, 87. O al revés, porque el número pequeño viene después, porque estamos antes de Cristo. Entonces, desde 587, que es cuando el templo fue destruido, hasta 539, cuando, y aquí, pues, no podemos poner una fecha a Darío. Bueno, sí hay un Darío que viene después, sí podríamos poner fecha al emperador Darío en Persia, y él, yo creo que reinó alrededor del año 516, es el año que está en mi mente. Puede ser que estoy equivocado ahí por 10 años o algo. Pero ves que de 587 hasta 516 son 70 años. Entonces, Daniel está reconociendo ahora aquí qué tan histórico es eso. Cuando cae Jerusalén, Daniel tiene que ser cuando menos un joven. Pero es posible que Daniel, cuando cae Jerusalén, ya ha estado en Babilonia por 10 años. No sabemos que si Nabucodonosor llevó a Daniel en el año 586, 76 o en 597, o aún podría ser en su primer viaje 10 años antes de eso. Entonces, aquí tenemos a un Daniel de 80, 90 años. Pero no tenemos que pensar que eso sea histórico. Entendemos que el libro fue escrito en el segundo siglo. Pero en la narrativa que tenemos, Daniel está viendo y da la impresión que Daniel hace esta oración precisamente porque los 70 años han pasado y Dios todavía no ha rescatado a su pueblo. Entonces, déjenme señalarles algunas de estas referencias. Primero, Jeremías. Él menciona a Jeremías. Dice, entendí de los libros. Probablemente por los libros se refiere a las escrituras. Daniel está meditando en las escrituras y luego hace referencia al libro de Jeremías. Un recuerdo de Jeremías, pero él sí habla de libros. El número de años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Y eso es lo que leemos en Jeremías 25, 11. Toda esta tierra, Jeremías está profetizando en Judá. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto. Y estas naciones, Judá y sus vecinos, servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y luego, Jeremías 25, 12. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación y a la tierra de los caldeos, por su maldad. Ahora, yo mencioné la posibilidad de que el autor esté pensando en Darío aquí. Eso es bastante dudoso, porque para el autor de Daniel, el único Darío a que él ha hecho mención es el que él llama Darío el Medo. que según ese autor viene entre Belsasar, el último rey Babilonio, y Ciro, el primer rey persa. Entonces, que hayan pasado los 70 años es bastante dudoso. Pero, lo que sí podemos ver aquí es que dice, castigaré al rey de Babilonia. Entonces, parece que la reflexión del capítulo de Daniel 9 es que este castigo vino en 539. Ya hemos leído en el capítulo 5 de la caída de Babilonia en tiempo de Belsasar, el rey Belsasar. Eso sucedió en 539. Entonces, parece que lo que estamos leyendo en Daniel es que han pasado algunos años y este... Daniel vio que Babilonia ha caído, pero Jerusalén no ha sido restaurado. Entonces, él está meditando sobre esto y se acerca a Dios buscando una respuesta, pero vemos que él entiende que la razón que Dios no ha restaurado a su pueblo es por el pecado del pueblo. Entonces, por eso la oración que tenemos aquí. También quiero mencionar al principio de la oración en los versículos 3 y 4. Entonces, volví mi rostro al Señor Dios buscando en oración y ruego con ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, Oh Señor Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Quiero comparar esas palabras con... Pues primero con Neemías 1.5 En Neemías... Neemías también hace una oración y noten la semejanza. Neemías 1.5 Dije, Oh Señor Dios de los cielos, Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Si comparan eso con las palabras de Daniel en 9.4 ven que no es palabra por palabra pero son muy semejantes. Posiblemente lo que pasa aquí es que son dos versiones de una oración que surgió en el tiempo de la restauración cuando el pueblo regresa de Persia a Palestina. Y también Ahora miren el versículo 5 Hemos pecado Hemos hecho eniquidad Hemos actuado impiamente Hemos sido rebeldes Y comparen eso con 1 de Reyes 8.47 Aquí en 1 de Reyes 8.47 Es la dedicación del templo en este capítulo que Salomón ha mandado construir y ahora están dedicando el templo apartándolo para Dios y Salomón hace una oración para dedicar el templo Entonces noten el versículo 8.47 1 de Reyes 8.47 Si ellos o sea los que han sido rebeldes pues la idea es que Salomón está diciendo que este sea un lugar para que acudan aquí y los que los que han pecado contra Dios para que encuentren el perdón y la restauración Entonces dice 47.7 Si ellos vuelven en sí a la tierra a donde hayan sido llevados cautivos está contemplando el destierro del pueblo y se vuelven y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos diciendo ven esta es la situación de Daniel Él está orando en el cautiverio y dice hemos pecado hemos hecho iniquidad hemos actuado impiamente otra vez estas últimas bueno la oración de que Salomón pone en boca de los exiliados es la oración es como comienza la oración de Daniel en exilio entonces este con eso estoy pues mostrando el contexto y en el caso de Nehemias y Daniel podemos aquí depende como hemos mencionado el libro de Daniel fue formado en el segundo siglo básicamente 160 y tantos antes de Jesús pero este ya mencioné que los primeros capítulos las hazañas de Daniel y sus amigos probablemente estas historias ya existían antes de hecho la evidencia es buena el autor de Daniel hace referencias a Daniel y sus amigos porque Judá ya conocía a ellos ya eran héroes entonces él pues yo creo que él modifica las historias que está recibiendo acerca de ellos o el que ha recibido para que exprese su mensaje a personas en Judá que están este que están sufriendo como sufrieron los exilios en el caso de de Reyes pues podemos ver aquí casi es seguro bueno obviamente Daniel bueno yo digo el autor quien está componiendo esta oración por Daniel vamos a ver que la perspectiva de Daniel 7 y de esta oración no es una persona que viva en Babilonia es una persona que está viendo el mundo desde Jerusalén y orando entonces el autor de Daniel usando a Daniel como el personaje que hace su oración él está pensando en las palabras de Jeremías este y en la oración de Salomón que él encontraba en Reyes casi seguramente él está consultando estos como libros no simplemente tradiciones ok entonces pues con eso vamos a ver y principalmente vamos a orar con Daniel y dejar que él nos enseñe a orar entonces versículo 4 oh señor Dios bueno primero el versículo 3 ya lo leímos pero noten aquí que este pues yo yo estoy presentando eso como un modelo que podemos seguir entonces el primer paso es buscar a Dios entonces volví mi rostro al Señor Dios buscándolo en oración y ruego con ayuno silicio y ceniza silicio tal vez sea un término nuevo para algunos fue una tela borda yo entiendo bueno es una tela este de de lo que nosotros llamaríamos una calidad baja pero se usaba precisamente para afligir a la persona este como el ayuno causa este este incomodidad pues esta es ropa incómoda y se usaba en este especialmente para hacer luto y pues Daniel si aquí está haciendo luto no por una persona que muriera sino por su propio pecado y el pecado de su pueblo entonces este pues a mí me parecería yo no recomendaría a alguien si alguien dice pues yo quiero buscar silicio para que yo pueda adorar como Daniel y ceniza este echaban la ceniza y se cubrían de ceniza yo no pienso hacer eso pero lo que sí podemos ver en este versículo es que Daniel está es una búsqueda solemne y una búsqueda séria él está buscando a Dios con concentración ok segundo este él reconoce que Dios ha sido fiel y justo y bueno versículo 4 oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo oh Señor Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que para con los que lo aman y guardan sus mandamientos este entonces reconoce las este la fidelidad de Dios las bendiciones que Dios da y pues hay un contraste aquí sigamos leyendo este versículo 5 hemos pecado hemos hecho iniquidad hemos actuado impiamente hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes a nuestros gobernantes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya oh señor es la justicia y nuestra es la vergüenza del rostro como en el día de hoy de los hombres de judá de los habitantes de jerusalén de todo israel de los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de tu rebelión con que se han rebelado contra ti entonces tuya es la justicia y nuestra es este la la maldad entonces reconocer la fidelidad de dios y reconocer nuestro propio pecado tan importante es esto ahora esta oración se se escribe aquí para uso de la comunidad entonces daniel está confesando los pecados de la comunidad y por eso es es un poco general cuando nosotros estamos orando es importante que nosotros podamos especificar nuestros pecados y reconocer donde hemos pecado probablemente todos conocemos la el sistema católico católico de la confesión y este cómo se realiza la confesión y un aspecto que yo creo que si es buena bueno en ese sistema es especificar en tal fecha hice eso en tal fecha hice esto otro entonces pues confesar nuestros pecados no simplemente decir hemos pecado sino reconocer y pues también por otro lado cuando dice el señor grande y temible que guarda el pacto y misericordia sería conveniente que recordemos ejemplos de la misericordia de Dios lo que él ha hecho en días recientes en el pasado en toda nuestra vida este entonces pues siete es memorable tuya es la justicia nuestra la vergüenza este y noten este nuestra es la vergüenza del roso como en el día de hoy este vergüenza es de los hombres de Judá de los habitantes de Jerusalén de todo Israel como mencioné la perspectiva aquí es desde Jerusalén de los de cerca y de los de lejos este en todas las tierras las tierras a donde las has echado entonces pues obviamente aquí pensamos en Daniel pero pero el que está orando está viendo a Daniel como lejos y él ve cerca de sí mismo a los que están en Jerusalén esta es la perspectiva del segundo siglo y comento eso porque nosotros tenemos una lucha este vemos aspectos como eso como como una falta de integridad o falta de verdad y no sé cómo responder a eso la verdad tenemos nosotros hemos hecho una este una definición del libro sagrado sin referencia al libro que Dios nos ha dado y luego hemos buscado por ser la Biblia para que corresponda a nuestra idea entonces yo sé que yo luchaba este varios años con la idea de que alguien escribiera una carta en nombre de otra persona si eso podría ser posible en la Biblia este y finalmente pues he llegado a la conclusión de que la ética de las las personas en el Nuevo Testamento no es mi ética ahora eso suena como relativismo la realidad es que nosotros vemos la ética pues en dos sentidos un sentido es que nosotros tenemos un contexto distinto entonces pues es la cuestión en Estados Unidos especialmente pero también en un tiempo en México hubo esclavos pero la esclavitud realmente no es parte de nuestro contexto hoy entonces tenemos un contexto distinto pero también en un sentido más lamentable nosotros todos tendemos a justificarnos esta cirugía mayor cirugía menor todos automáticamente vemos si me van a operar a mí eso es más serio que si te van a operar a ti entonces cuando aplicamos eso al pecado y si lo aplicamos vemos que tu pecado automáticamente es más seria que mi pecado porque a mí me cuesta poco corregir tu pecado pero corregir mi pecado es algo muy difícil algo que a veces encuentro imposible entonces pues aquí yo prefiero pensar que aquí el autor se está asomando o sea que él presenta esto como una oración que Daniel hizo en los días de Darío los primeros días de la hegemonía de Persia sobre Palestina pero cuando en este versículo 7 cuando él comienza con los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén se está asomando el autor y vemos que él no estaba tratando de engañarnos al presentar esto como una oración de Daniel sino que él quiere que entendamos pues él quería lo que quería era que sus primeros lectores las personas para los cuales para las cuales él escribió Daniel entendieran que esta es una oración para su día que es el día del autor entonces bueno este tal vez yo esté confesando mis pecados en ver la Biblia de una manera distinta a ustedes o no sé si estoy confesando mi pecado o tu pecado tú puedes decidir que debes confesar entonces en el 8 sigue con la misma expresión noten aquí la la emoción la repetición aquí expresa la la angustia del autor entonces 8 él dice de nuevo oh señor nuestra es la vergüenza del rostro entonces la repetición este expresa emoción y la misma expresión no simplemente vergüenza sino vergüenza del rostro o sea una una vergüenza tan profunda que que tu cara se siente este caliente eso es la yo como yo interpreto aquí y de nuestros nuelles de nuestros combinantes y de nuestros padres porque hemos pecado contra ti entonces el autor está mirando atrás antes de Babilonia Israel no había sido fiel y sus líderes no los apuntaban hacia o los no los dirigían hacia Dios sino que no eran fieles a su a su llamamiento de Dios pero luego sigue el contraste en el versículo nueve del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonó aunque no nos hemos revelado contra él noten en el versículo siete este perdón este en el cuatro si este me perdí en el cuatro la misericordia de Dios es para con los que lo aman y guardan sus mandamientos ahora aquí tenemos una progresión que es importante en nuestro entendimiento y fue para Israel comienza con la idea de una ley de retribución como vimos en Dios tiene misericordia pero nosotros tenemos que merecer su misericordia por obediencia a Dios pero cuando llega al versículo este nueve él él reconoce que eso no es suficiente el hecho es que nosotros ya hemos fallado entonces él habla de misericordia precisamente para los que hemos revelado contra él los que no hemos sido fieles Dios muestra a nosotros su misericordia y en perdonar entonces misericordia y perdonar entonces este por lo tanto este pues sigamos este él va a llegar a la conclusión el castigo que Dios nos ha aplicado es justo 10 y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas todo Israel ha transgresido transgredido la ley apartándose para no escuchar tu voz por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés siervo de Dios porque hemos pecado contra él entonces pueden ver cómo Daniel está meditando en el versículo 10 se repiten las ideas de 8 y 9 y esta es parte del lectio divino divina lectio divina la primera vez que yo encontré eso un pastor me invitó a predicar en su iglesia entonces yo estuve hospedado con él y este él fue temprano al templo para orar antes del culto y lo acompañé entonces él me mostró y él estaba orando hebreos y se me hace que estaba en el capítulo 4 pero esa mañana oramos tal vez media hora y vimos dos versículos de hebreos entonces él estaba concentrándose en estas palabras meditando las palabras y viendo los aspectos y cada aspecto que veía él oraba eso y me invitó yo le acompañé y hacía lo mismo entonces Daniel está haciendo lo mismo por eso las ideas se repiten Daniel no no tiene prisa para orar punto uno Dios este ha sido fiel punto dos este nosotros hemos pecado punto tres Dios nos perdona y punto cuatro le damos gracias sino que él saborea cada uno de estos puntos y está repitiéndolo o sea haciéndolo parte de sí mismo y parte de su conversación con Dios entonces cuando dice la maldición y juramento de ley de Moisés probablemente puede ser que piense en Deuteronomio este veintinueve este vamos a ver este Deuteronomio veintinueve veinte perdón este yo pensé que lo tenía aquí pero este veintiuno este Deuteronomio veintinueve veinte el Señor no estará dispuesto a perdonarlo sino que subirán entonces el cual el humo como el cual humo el furor y el celo del Señor contra ese hombre y sobre él se sentarán todas las imprecaciones escritas en este libro él lo apartará para mal entre todos los las tribus de Israel conforme a todas las imprecaciones del pacto escritas en este libro de la ley aquí el contexto es Moisés está exhortando han escuchado la ley estamos al final de Deuteronomio ahora obedezcanla porque si no van a sufrir las maldiciones que escucharon en la lectura de la ley entonces ven como parece que Daniel también está pensando en Deuteronomio posiblemente estos versículos veintinueve veinte y veintiuno o posiblemente en general él sabe que en Deuteronomio se presenta la ley de Dios pero también la sanción que el que no obedece está sujeto a la maldición de Dios entonces este pues Daniel volviendo a Daniel capítulo nueve Daniel reconoce que esto es lo que ha pasado Dios nos ha dado su ley y no la hemos obedecido entonces nos toca la maldición que Moisés escribió porque hemos pecado versículo once contra Dios doce y él ha confirmado su palabra que habló noten aquí está orando pero en estos dos versículos habla de Dios a quien habla en tercera persona este él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban trayendo sobre nosotros tan grande mal ahora aquí yo veo dos contextos el autor está pensando en Daniel que es parte del pueblo que ha sido desterrado y viven lejos de la tierra pero también el autor está contemplando esta situación los intentos de Antíoco Epífanes para imponer su religión y para eliminar la religión de Judea este entonces él está pensando en este mal que se ha hecho y este y dice aquí este trayendo sobre nosotros tan grande mal 12 porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho a Jerusalén entonces otra vez yo veo que aquí se asoma el autor puede ser que Daniel esté pensando en lo que pasó hace 70 años la destrucción de Jerusalén pero la emoción aquí Daniel está conmovido entonces es natural que pensamos en el autor y en Jerusalén que está viviendo esta maldición pensando en el sacrificio que se hizo a Zeus y en el templo de Yahvé hace unos meses o dos o tres años versículo 13 como está escrito en la ley de Moisés todo este mal nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a su verdad o sea Moisés admitió del terrenomio Israel no hizo caso y por tanto fue desterrado ahora en el segundo siglo otra vez parece pues Israel de hecho el templo no ha sido destruido pero ha caído en el poder de gentiles que lo están usando para su propia adoración adoración a ídolos entonces pues podemos leer en el versículo 13 que que es este no es simplemente hemos pecado y Dios nos está castigando es hemos pecado sucedió el resultado Dios nos castigó este se aplicó la maldición pero seguimos pecando y por lo tanto Dios nos vuelve a hacer eso por tanto el Señor ha tenido presente 14 el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho sin embargo no hemos obedecido su voz ahora este podemos contrastar con este Hull hace unas semanas vimos el libro de Hull y vimos algo distinto pero la perspectiva de este versículo es si hay justicia viene de Dios si algo está mal viene de nosotros entonces pues no tenemos que descartar esa realidad y se expresa aquí con tanta emoción entonces este pues tenemos repaso los elementos que hemos visto primero buscar a Dios con solemnidad y seriedad no es simplemente dirigir nuestras palabras a Dios es buscar a Dios con solemnidad con seriedad reconocer Dios ha sido fiel reconocer nosotros hemos sido traidores injustos malos yo tengo este como un punto el punto dos este reconocer la fidelidad de Dios y reconocer que nosotros hemos sido este infieles recordar ahora en el 15 llegamos al siguiente punto recordar los hechos poderosos de Dios en la Biblia en la historia y en nuestras vidas ahora pues oh Señor Dios nuestro que con mano poderoso sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste de renombre como en este día entonces él está diciendo pues ha puesto la situación Dios ha sido fiel nosotros no hemos sido fieles entonces estamos en apuros y ahora menciona el éxodo para decir Señor tú puedes rescatarnos tú puedes resolver este esta situación que nosotros no podemos y confiesa este es otro punto al final del 15 hemos pecado hemos actuado impiamente entonces este pedirla y luego pide la misericordia de Dios vamos a ver aquí desde 15 comienzo en el 16 oh Señor conforme a tu justicia apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén no te conforme a tu justicia no confiar en nuestra justicia sino en la misericordia de Dios aquí tenemos este un paso hacia lo que descubrimos en romanos que la justicia de Dios no es solamente castigar a quien ha hecho mal Dios Dios nos 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 perdona y Dios nos cambia para que no sigamos pecando entonces este no Daniel no basa su oración en lo que nosotros hayamos hecho por Dios sino en el carácter de Dios y precisamente está pidiendo lo que Dios hace para con los que han ofendido a Dios a los que merecen el castigo de Dios entonces conforme a tu justicia este no conforme a nuestras obras apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén este tu ciudad tu santo monte otra vez este la ira de Dios y el furor de Dios es la expresión de su justicia cuando nosotros pecamos pero Daniel aquí y no es el único en la Biblia que reconoce esta no es la única respuesta que Dios da a la maldad si Dios este aplica su ira pero Dios también aplica su misericordia entonces él tiene confianza para pedir eso este apártense tu ira y tu furor de sobre Jerusalén tu ciudad tu santo monte otra vez podemos ver el contexto es Jerusalén no es Babilonia o este el capital la capital de Persia tampoco porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros pecados padres Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la ofrenda en medio de todos los que nos rodean ahora pues oh Dios nuestro escucha la oración de tu siervo y sus ruegos y por amor de ti mismo oh Señor por amor de ti mismo perdonar revela el carácter de Dios misericordia es la naturaleza de Dios castigar al pecado es lo que Isaías 28 21 llama la obra extraña de Dios castigar es una obra ajena a Dios él tiene que hacerlo porque hay pecado hay maldad pero no es su carácter castigar su carácter es recibir perdonar transformar este por amor de ti mismo oh Señor haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado en este la imaginación del autor pensando pensando en Daniel su santuario desolado son las ruinas en Jerusalén pero para el autor en el segundo siglo es el santuario que ya no sirve para sacrificios a Yahvé porque su altar ha sido dedicado a un Dios pagano inclina oh Dios mío tu oído y escucha abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti confiados en nuestras obras de justicia eso vimos en el versículo 15 ven como él regresa a este pensamiento en 15 habló de la justicia de Dios aquí de nuestra justicia que no podemos orar en base de eso porque no existe existe sino en tu gran misericordia este entonces termina con este memorable el versículo 19 escucha oh Señor perdona oh Señor atiende y actúa oh Señor por amor de ti mismo no pongas dilación oh Dios mío porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre 19 aquí finalmente resume todo en algo muy sencillo simplemente una apelación y un este un ruego en imperativo escucha Señor perdona Señor atiende Señor actúa Señor está viendo parece que atender y actuar es en diadis es una cosa dicha con dos palabras atender y actuar es la misma cuando leo este versículo yo pienso en este una autora actual la verdad ignoro si hay traducciones de sus obras pero se llama An como Ana este Lamott L-A-M-O-T-T y ella dice pues no no tengo todo el contexto pero ella recomiendo a dos oraciones o dice que ella usa mucho estas oraciones y son dos y ella dice yo entiendo que hace años que leí eso pero este yo entiendo que ella está diciendo la gran mayoría de sus oraciones son una de estas dos la primera es ayúdame 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 y la segunda es gracias 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 entonces pues hemos visto varios aspectos de la oración y es es bueno analizar así y es bueno este abundar como Daniel está meditando en la escritura y haciendo aplicación a su propio tiempo es bueno hacer eso pero también es saludable que nosotros veamos lo más sencillo reducido a lo que está muy claro la verdad es que básicamente debemos hacer dos preguntas dos oraciones a Dios ayúdame 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 porque tres veces pues este es buscar a Dios con solemnidad y ser seriedad hay un mundo de diferencia entre decir señor ayúdame y decir ayúdame 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 de hecho se puede decir una vez con la misma emoción señor señor ayúdame no es simplemente pues cada día voy a decir señor ayúdame para que cada día cuente con Dios no es reconocer pues en esta oración lo hemos visto Daniel se expresa primero porque tiene que gritar porque necesita y su pueblo necesita la ayuda de Dios ¿por qué? porque precisamente porque nosotros nos hemos rebelado contra Dios y la otra pues Daniel lo expresa con confianza vamos a ver la respuesta en los versículos que siguen pero este gracias 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 o sea tres veces Annamor dice para que no sea simplemente como nosotros este ¿cómo estás? bien gracias las gracias es es un botón que tocamos de paso pero gracias 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 ¿cómo puedo agradecerte todo lo que hay dicho? alguien sugirió que en realidad hay tres oraciones que hacemos la primera ayúdame 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 la segunda gracias 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 y la tercera wow 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 reconociendo la grandeza de Dios la sorpresa de Dios en su carácter en su provisión hay sorpresas entonces pues le recomiendo de hecho yo trato de hacer eso que este no como la única oración pero con frecuencia de decir Dios ayúdame 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 y yo diría con más frecuencia decir gracias 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 y tener la confianza que si nosotros buscamos a Dios con sinceridad si esperamos a Dios si invitamos a este Daniel en ver la escritura como una un guía para que para nuestra este a nuestro acercamiento a Dios van a venir muchas ocasiones en que tenemos que decir wow muy bien entonces este la oración buscar a Dios con solemnidad y seriedad este confesar Dios ha sido fiel nosotros hemos sido traidores recordar este pongo la confesión allí en dos sentidos confesar la justicia de Dios el poder de Dios la paciencia de Dios etcétera y confesar nuestros nuestras fallas nuestras rebeliones contra Dios luego recordar los hechos poderosos de Dios yo tengo aquí como un punto pues es muy semejante a la primera parte del segundo punto este luego pedir la misericordia de Dios que para este punto debemos reconocer lo que nunca voy a pedir de Dios es dame lo que merezco la verdadera oración es que lo que lo que nunca voy a pedir de Dios porque nunca me conviene es recibir lo que merezco es de pedir la misericordia de Dios confiando este es el siguiente punto no en nuestra justicia versículo 18 sino en la misericordia y la justicia 15 de Dios y luego el versículo 19 yo creo que si después de tal vez media hora tal vez una hora de luchar con Dios de llorar ante Dios reconocer su bendición reconocer yo he pescado los problemas que tengo pero luego podemos terminar en lugar de decir en el nombre de Jesús amén estas son buenas palabras pero las hemos repetido tanto que en realidad sirven como punto de hecho las tratamos así si estamos orando en grupo es cuando uno dice amén que otro entiende que puede orar entonces creo que es saludable que a veces no usamos esas expresiones y una expresión que puedes dejar poner al final de tu oración para sintetizar todo lo que estás diciendo es este ayúdame 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 gracias 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 ok bueno quiero ver también la la respuesta todavía tenemos unos versículos más para ver pero quiero hacer una pausa por si hay preguntas comentarios este observaciones sobre la oración si alías buenas noches mi hermano pues hay muchas muchas cositas como que me fueron surgiendo en el camino veía que Daniel pues se basó mucho en lo que usted decía la lectio lectio divina creo que así le llamó bueno se basó mucho en la escritura pero a mí me sorprende mucho el papel que está tomando Daniel en la oración porque él conocía una profecía y él no esperó a que la profecía simplemente se cumpliera sabiendo que Dios es fiel no dijo bueno pues Dios es fiel y Dios va a cumplir lo que prometió al profeta Jeremías como lo leímos sino que oró yo lo veo con mucha pasión dice que con silicio con ceniza veo que se humilló y también veo que tomó parte del pecado del pueblo y no solamente fue por sus pecados a veces nosotros tomamos nuestros pecados y nos quebrantamos nos llegamos a Dios con el corazón roto pero veo aquí Daniel con el corazón roto por el pueblo y y la verdad es que es algo que a veces hemos perdido nosotros pensando no solamente en el pueblo sino también en la iglesia orar por nuestra iglesia orar por nuestros gobernantes y quebrantarnos de tal manera que que realmente podamos tener esa esa insistencia en nuestra oración no solamente como dice un momento no solamente por cumplir sino con pasión que es lo que yo noto aquí aquí en Daniel que personalmente es algo que a mí que a mí me falta y y dejando de lado aparte las quejas no 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 dijo no pues ellos mi pueblo señor perdónalos no perdónanos por lo que hemos hecho él tomó el pecado y se hizo parte de de ese de ese de ese cuerpo no del cuerpo que que al que él formaba parte no como no como Eva no como Adán que dijo no pues la mujer que me diste no pues la serpiente no echaron la bolita no Daniel tomó parte y y bueno ante esto me surge la duda si Daniel simplemente él oró o él solamente él tuvo esta pasión eh por la restauración del pueblo o o hubo más personas involucradas en en esta oración no sé si solamente fue Daniel o hubo más personas esa es una pregunta y la otra pregunta eh como que me gustaría que pudiera eh profundizar un poquito más en cuanto a la justicia de Dios como dice en el versículo 4 yo veo una justicia eh enfocada a la retribución que si yo hago algo malo me va a ir mal si hago algo bueno me va a ir bien y en en el en otro versículo no recuerdo bien cuál era donde se veía como una justicia de Dios eh con respecto a a una como un como al carácter de Dios más que como un una como la ley de retribución era más enfocado al carácter de Dios entonces eh ya pasándolo a mi vida mi hermano cómo puedo entender la 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 justicia de Dios actualmente para mi vida sabiendo que la gracia eh pues la la tenemos no actualmente esa esa gracia que pues que nos que es el el regalo que no merecemos eh y que pues Cristo ya pagó ¿no? por nuestros pecados entonces ¿cómo podemos ver la justicia de Dios sabiendo que actualmente pues Dios nos da gracia? es eso la última pregunta ¿cuál fue? lo último que no capté bien ¿cómo podemos entender actualmente la justicia de Dios sabiendo que vivimos que vivimos en una era o época donde hemos la la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros ok ok muy bien ah entonces yo escuché dos este si otros están orando con Daniel y segundo esta este la misericordia de Dios la justicia de Dios ¿cómo se relaciona? ah primero ahora lo que yo estoy pensando aquí quiero respetar lo que tú entiendes en Daniel y yo yo sé que muchos de ustedes ven a Daniel como yo vi como apuntes de Daniel había hecho en su vida entonces es lo que está pasando en este momento ahora no veo a Daniel de esta forma ya les he explicado entonces yo entiendo que este capítulo fue compuesto en el segundo siglo entonces el autor está tomando a Daniel como ejemplo pero realmente la lección viene del autor no viene de Daniel yo supongo que el autor no tiene acceso a oraciones de Daniel que hubieran sido preservadas a través de tres cuatro siglos entonces él está usando a Daniel como vehículo para darnos una lección definitivamente aquí este es un ejemplo para que nosotros oremos entonces si hay otros orando y es la invitación a que nosotros seamos de estos ahora volviendo a la cuestión histórica se me ocurre no he leído esto que me acuerdo jamás pero se me ocurre que el autor cuando compone esta oración está pensando en lo que leemos en el capítulo 6 que los que querían destruir a Daniel sus rivales en el gobierno aprovecharon de su tiempo devocional que él cada mañana oraba con la este ventana abierta y mirando hacia Jerusalén entonces pues este cuadro de Daniel de rodillas ante la ventana mirando hacia Jerusalén da pie a lo que tenemos en el capítulo 9 pero definitivamente pues de hecho la forma que se usa aquí yo no lo mencioné una oración de confesión de la comunidad este es algo de las formas de especialmente de de salmos de que hay salmos de confesión pero hay salmos de confesión personal y salmos de confesión de la comunidad y esta es una de la comunidad entonces definitivamente esta es una oración en la cual no estamos solos aún si tú como Daniel estás en tu cuarto y no hay nadie más allí no estás solo la comunidad los seguidores de Jesús y sus necesidades están allí presentes contigo ok entonces eso en cuanto a la oración ahora en cuanto a la misericordia y la justicia o la misericordia y la ira de Dios porque la justicia abarca a los dos ya estamos viendo eso aquí y queda mucho más claro en romanos pero este pues podemos ver aquí que la idea aquí es que nosotros no tenemos nada ninguna base en nosotros en nuestras vidas en nuestras acciones para reclamar algo de Dios nosotros somos pecadores somos rebeldes este entonces la única base posible es la misericordia de Dios entonces aquí lo que tú estás tu pregunta la respuesta es una tensión dinámica por un lado entendemos la justicia de Dios pero si si vamos al extremo la justicia de Dios implica nuestra condenación nuestra destrucción porque no podemos ser fieles a Dios ahora tú asocias eso con el Nuevo Testamento pero también no está tan claro en el Antiguo pero si existe en el Antiguo esta idea que tener y esta oración es una expresión de eso si vamos a pedir a Dios lo que necesitamos la única base sobre la cual podemos pedir es la misericordia y el amor de Dios y nunca nuestros méritos entonces lo que tú mencionas la ira de Dios y repito eso queda mucho más claro en el Nuevo Testamento y ahora estoy pensando en Apocalipsis Dios este nos castiga en forma limitada para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición de rebeldes para que nos demos cuenta de lo que hemos hecho porque nos hemos convencido de que tenemos unas pues otra vez este el pecado mortal es lo que haces tú pecado venial es lo que yo hago yo entonces la justicia de Dios expresada en ira viene para corregir ese error de hacer menos mi pecado y cuando eso funciona y siento que estoy perdido entonces el mensaje de Dios viene a los perdidos el mensaje de Dios de su misericordia específicamente el mensaje de la misericordia de Dios no viene a los imperfectos viene a los perdidos viene a los que la han regado por completo entonces es una tensión realmente tu pregunta no es una alternativa necesitamos los dos y esta es la razón por la cual la Biblia está llena de contradicciones porque esas contradicciones son dinámicas si solamente meditas en la misericordia de Dios te vuelves este descuidado no tomas en serio ah pues Dios me va a perdonar entonces no es tan importante que hago si piensas solamente en la ira de Dios pierdes la esperanza necesitas un mensaje de los dos y esta oración es uno a mi juicio es uno de los picos del antiguo testamento donde se está viendo precisamente esto y Daniel está mirando a la historia él no está pensando en teorías del pecado original o la depravación total del hombre él está mirando la historia y se da cuenta el pueblo que Dios escogió lo único con que han respondido a Dios es con rebelión entonces viene a Dios con humildad postrado y dice señor no estoy pidiendo en base de nuestra justicia capítulo versículo 18 sino en base de tu misericordia y él casi combina esos dos pavos y lo hace la justicia de Dios es finalmente misericordia y misericordia por definición a uno que no ha hecho mal no puede recibir misericordia la misericordia es para los que merecen condenación ok gracias excelente excelente pregunta preguntas pues si Daniel este Elias perdón ya estabas para terminar hermano ahorita que comentaba este decía que esta era una oración comunitaria entonces este eso me hace dirigirme al término que a veces muchos ocupan como avivamiento no sé si en este momento realmente se estaba viviendo eso del avivamiento ya que no era una oración particular sino era grupal no sé si lo estoy entendiendo bien o ya me desvío cuando dices ahora quieres decir en nuestro día o en el día del autor en el día del autor bueno yo creo que el autor está en una crisis avivamiento en el sentido de que el pueblo no se ha sometido a la imposición de Antíoco pero todavía parece que él está ganando entonces yo no lo llamaría como un tiempo de avivamiento pero cuando alguien ora así especialmente cuando en comunidad oramos así pues ya estamos viendo los destellos de un avivamiento definitivamente las circunstancias históricas yo con bueno los macabeos fue un avivamiento se vieron al principio como los los salvadores que Dios había levantado pero cuando el autor escribe Daniel ya está en ese momento en que se revela que ellos más bien son conquistadores es un imperio en miniatura y lo que quieren es tener control sobre los pueblos alrededor de ellos y los que vieron en ellos un avivamiento espiritual ya están decepcionados ok pero siento que tú lo que estás viendo no es histórico es el mensaje para hoy y eso sí es cierto aquí estamos viendo pues una receta para la el avivamiento ahora cuando digo receta para el avivamiento el primer paso en buscar un avivamiento es entender que nosotros no no este calendarizamos un avivamiento Dios da el avivamiento pero el primer paso que hace Dios cuando manda un avivamiento es poner a algunos a orar por avivamiento entonces si estamos orando para convencer a Dios o para que Dios mande un avivamiento estamos mal pero si estamos orando porque creemos que Dios quiere mandar un avivamiento y estamos orando en obediencia este sí es el comienzo de un avivamiento y los siguientes versículos van a tratar eso no el avivamiento pero si la respuesta de Dios que la respuesta de Dios que es iniciativa de Dios otra contradicción si este César gracias por tu paciencia todo bien también son sus preguntas también quizá responden algunas preguntas que yo tengo las preguntas son diferentes así que todo bien no pasa nada yo tengo un comentario y una pregunta ¿a ti me escucha bien? porque veo que más o menos ahora ¿hola? ¿me oyen mejor? ya mejor ya mejor sí porque todos estaban así como ok perdón este bueno tengo un comentario y una pregunta este mi mi comentario era que este bueno prácticamente el libro de Daniel este se le consideraba desde mi punto de vista muy apocalíptico este siempre con estas figuras extrañas y demás pero sobre todo que trataba temas del futuro ¿no? este como como yo yo no tengo una postura clara respecto a lo que va a suceder en tiempos futuros me costaba trabajo creer una interpretación clara cerca de las 70 semanas que es la respuesta que ahorita vamos a ver ¿no? a la respuesta a la oración lo interesante es que jamás pensé y honestamente jamás sospeché que Daniel no era el autor de Daniel sino que alguien más estaba escribiendo Daniel este con esto pues yo caigo en cuenta de que lo que yo siempre afirmé no puede ser porque yo afirmaba que la respuesta que vamos a ver ahorita es una respuesta dada a Daniel precisamente para consolar a Daniel respecto al quebranto que está sufriendo y que no necesariamente esto fue dado para poder sacar de allí una doctrina acerca de los tiempos futuros o acerca de este el reino milenial o ese tipo de cosas sino que más bien era una respuesta para consolar específicamente a este personaje que estaba orando sobre todo por el perdón de los pecados de su pueblo y mi comentario es ese creo que esta interpretación se termina desmoronando porque si alguien más escribió por Daniel esta oración y no necesariamente Daniel estoy interpretando muy mal porque estaba yo interpretando desde tiempos de Babilonia y no necesariamente tiempo más adelante y pensando en esto que Elías mencionaba en un pensamiento colectivo acerca de cómo es que en esos tiempos estaban sufriendo persecución y en esa persecución pedían la misericordia de Dios entonces creo que pues nada más estoy sufriendo una pequeña crisis claro pero creo que voy a sobrevivir a ella este y segundo mi pregunta es en el versículo tres y versículo cuatro el versículo tres dice que entonces volví mi rostro al señor Dios buscándolo en oración y robo con ayuno silicio y ceniza lo que usted comentaba es que esta es una búsqueda seria y solemne pero inmediatamente después dice que oré al señor diciendo mi mi pregunta es quiere decir que esta oración nada más es un ejemplo del versículo tres de lo que ha venido haciendo en el versículo tres o sea cuando busca a Dios con esta seriedad y esta solemnidad y nos comparte en el versículo cuatro la oración es un ejemplo de esta oración que ha venido haciendo mientras busca a Dios o sea porque yo me pongo a pensar si voy a ayunar pues no o sea no estamos hablando de que hoy empecé y ya hoy oro a Dios y ya hoy mismo me responde en mi experiencia ha sido que ayuno y son días de ayuno y después en esta búsqueda de Dios viene una respuesta pero no necesariamente es inmediata este por eso mi pregunta es como 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 es que en este sentido se busca a Dios en el versículo tres o sea si es esta misma oración que está repitiendo que es la que nos comparten el cuatro mira este el propósito es enseñarnos y lo que tres está enseñando es exactamente lo que tú has experimentado parte de eso es la paciencia de días de ayuno de no sabes cuando Dios va a contestar entonces en ese sentido si tres enseña eso pero en la narrativa que el autor ha construido el tres es simplemente la introducción del versículo cuatro entonces el versículo tres en la narrativa no se refiere a un hábito se refiere a lo que él hizo para este prepararse para decir las palabras que comienzan en cuatro y terminan en diecinueve ok entonces siento que tal vez tu confusión es porque lo que has experimentado el autor diría amén estás pensando exactamente en lo que quería que mis lectores pensaran pero en la historia en la la narrativa que él está componiendo él el versículo tres es el primer paso que sigue en los pasos siguientes pero él no está diciendo que Daniel una vez hizo eso que eso lo hizo en esta ocasión porque era su hábito y debe ser nuestro hábito también ok entonces en este sentido si quizá me desvíe hacia allá por la idea de que esto también podía ser un modelo de oración obviamente si es un modelo yo creo que el autor quiere que sea modelo pero él no está o sea lo que él está diciendo no es Daniel hacía muchas oraciones como esto sino que él toma una ocasión y dice cómo oró y qué palabras oró en una ocasión pero su propósito es que esto sea un modelo ok sí quizá quizá también esa es la parte por la cual yo concluyo que a lo mejor como es modelo quizá quería compartir este en el versículo tres un hábito que debíamos de tener sí 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 eso y es que yo me sentí confrontado cuando escuché búsqueda seria de Dios o sea porque específicamente hoy tuve una experiencia en el trabajo donde una compañera hizo una aportación en una junta pero fue una aportación fuerte y firme entonces la compañera ya después este que se fueron los jefes dijo híjole mejor no hubiera dicho eso yo me volteo y le digo no digas eso porque le quitas peso a tus palabras y le quitas seriedad al asunto o sea como si le se arrepintiera de haber dicho ese punto tan relevante a lo que estábamos viendo en el trabajo este y y justamente yo que estoy estudiando Mateo me doy cuenta que Jesús es como si quisiera decir tomen en serio sus peticiones delante de Dios y por eso es que me sentí tan impactado con la idea de que busquen seriamente a Dios y de manera solemne porque este pues es algo serio o sea cuando tú dices señor y en este caso la palabra que usted puso en mi boca es la de ser un este un traidor porque estoy traicionando mi relación con Dios yo digo no o sea si es serio este asunto y al final decir también perdóname es tomar en serio mi necesidad de la misericordia de Dios que era lo que hablábamos con con Elías entonces sí sí creo que por eso también quizá terminé concluyendo y dije bueno pues a lo mejor se trata de un hábito pero en este caso es como pues sí viene la idea dentro de pero no necesariamente este es el todo sino también la idea de comprender que pues alguien ora así y pide perdón de esta manera pero es el reflejo de pedir perdón con seriedad y con la solemnidad que Dios merece en este punto donde tú dices bueno tú eres justo y yo soy el traidor entonces yo necesito de tu misericordia y necesito de tu perdón porque el que tiene vergüenza el que tiene el rostro lleno de vergüenza soy yo justamente como lo dice exacto entonces nada más mi ahora sí ahora habiendo dicho eso y no para desdecirlo pero acuérdate que aquí sí da la ocasión lo que él pinta es que Daniel está mirando a la historia Daniel está recordando a Deuteronomio cuando Dios pone su ley tan claro y dice no está lejos de ti está en tu boca y en tu corazón no te estoy pidiendo algo imposible pero si no haces eso lo que el resultado será maldición entonces él ve este la destrucción del templo en 587 y dice esta es la 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 maldición ha llegado y luego mira a los 70 años y dice pero todavía estamos desobediendo a Dios entonces sí hay una ocasión aquí y eso tiene que ver con el lectio divina porque cuando estamos meditando sobre historias como esta y otras en la Biblia y nos damos cuenta de de que el hombre siempre cae en la rebelión yo siempre nos está buscando siempre es misericordioso pero también castiga y luego a la luz de la escritura vemos a nuestras vidas y nos damos cuenta lo que pasó en tiempos bíblicos está pasando en mi vida hay de mí entonces aquí este tres no es simplemente un hábito es que si si tomas en serio a Dios va a venir el momento de que tú tienes que ponerte serio y este no es un hábito eso no es algo que puedes producir es algo que te pasa pero que seamos sensibles a esas ocasiones donde nos debemos arrepentir delante de Dios ok muy bien pues excelentes reflexiones yo nada más estoy dándoles un poco más para que sigan examinando si este Areli gracias pastor mi duda va más hacia lo que habíamos comentado le había preguntado la semana pasada y que me ha quedado la espinita en sus comentarios bueno que ha comentado varias veces sobre macabeos y como que me ha entrado la espinita si debería leer todos estos textos como Tobía sabiduría entonces como que siempre les he dado la vuelta es como no están en mi biblia no tengo que leerlos pero no sé si usted me recomienda que pueda leer todos estos textos a los que ha hecho pues alusión en esta clase Areli tus preguntas me ponen en evidencia hace ocho días me sacaste la confesión de que yo no veo el libro de Daniel como uno de los picos de la revelación de Dios ahora si probablemente te has dado cuenta esta semana que aquí si yo pudiera escoger un capítulo de Daniel para estudiar sería este aquí si estamos en en el mensaje espiritual y la profundidad de este mensaje en cuanto a eso pues en un estudio de Daniel por ejemplo en estos días que estamos viendo Daniel sería muy conveniente leer los dos libros de Maccabello de Maccabellos ahora en cuanto a la este los libros apócrifos en general incluyendo Tobit y etc este sabiduría de Salomón eclesiástico este yo por disciplina he leído tal vez en dos ocasiones esos libros porque pensaba que yo debo conocer algo de eso la verdad no recibí mucho ahora leyendo Maccabellos con Daniel y los este volví a leer hace unas semanas primera el primer libro de Maccabellos y leyendo con Daniel yo capté mucho más que había captado antes entonces no sé la verdad este si si me preguntas conviene leer esos libros pues hazlo para ver pero no puedo decir que que me me dieran mucho esos libros y son varios ahora también este otra cosa que les recomiendo en este estudio es que tú tomes una Biblia católica y leas las adiciones que se hacen en el capítulo 3 hay una oración muy larga y este los capítulos 13 y 14 deben conocer esto para conocer la versión de Daniel que de hecho los cristianos manejaban por este cuando menos 15 siglos entonces si si es conveniente leer estos ahora habiendo dicho eso como digo hay una oración muy larga en el capítulo 3 es de uno de los tres amigos de Daniel y para mí no se compara con la oración que tenemos aquí ok muy bien este pues este vamos a ver el resto del capítulo para completar el cuadro esto es muy importante en el versículo 20 aún estaba yo hablando y orando aún estaba orando este confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel presentando mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte este de mi Dios y luego repite en 21 aún estaba hablando en oración cuando Gabriel el hombre al cual yo había visto en visión al principio voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer del atardecer ahora podríamos a primera lectura aquí podríamos decir Dios es pronto para contestar Dios contesta muy rápido pero meditando más yo creo que no es la lección aquí lo que está diciendo es que aquí vuelvo a la pregunta de Elías y su comentario en cuanto a la este avivamiento el avivamiento no viene porque nosotros hemos orado y buscado avivamiento nosotros buscamos oramos y buscamos avivamiento porque Dios ya ha decidido dar un avivamiento y este es el primer paso entonces aquí sí dice con toda claridad que Dios contesta a la oración y concede lo que Daniel dice pero este dice aquí y lo voy a repetir un poco más adelante este Dios contesta antes de que nosotros este oremos eso es la frase que viene después no sé dónde lo vamos a llegar a eso porque aquí en 2021 dice mientras yo oraba pero se aclara después que este mientras es con la primera palabra de la oración o sea que Dios tiene esta es su bendición que él la tiene preparada y la va a dar ya ha decidido lo que necesitamos y la tiene preparada pero su voluntad es darla en respuesta a la oración entonces no viene la bendición hasta que no oremos pero cuando abrimos la boca para orar ya está en camino la bendición Dios no está esperando nuestra oración para este llenar el pedido sino que en oración estamos buscando expresar la voluntad de Dios su deseo para nosotros vamos a ver eso entonces pues este Gabriel ya vimos en el capítulo este 8 vino y habló conmigo 22 diciendo Daniel ahora ha venido para iluminar he venido para iluminar tu entendimiento al principio de tus ruegos salió la palabra esto es lo que acabo de decir al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado entiende pues la palabra y comprende la visión si captan aquí la contradicción porque Gabriel viene en respuesta a la oración de Daniel pero él comienza a venir antes de que Daniel ore cuando Daniel se pone a este orar Dios ya se está poniendo para contestar entonces cuando Daniel termine pues Gabriel ya está ahí con la respuesta porque este al principio de tus ruegos salió la palabra la respuesta entonces este versículo 24 aquí este en cuanto a lo que dijo César 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión acabar con el pecado expiar a la iniquidad y para traer la justicia eterna para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo entonces noten al final del versículo 24 el lugar santísimo va a ser rededicado parece que esto no ha sucedido cuando se escribe Daniel pero si hay una profecía aquí este los gentiles no van a mantener su posesión del templo de Dios se va a rescatar para el uso de los sacrificios de Dios pero aquí está diciendo o sea desde otra vez esta no es la perspectiva de Daniel en el siglo 5 sino en la perspectiva del autor en el siglo 2 y resulta que aquí está diciendo los 70 años que leímos en Jeremías este 25.11 y 29.10 en realidad son son 70 semanas de años entonces serían 490 años ahora si haces el cálculo 586 menos 490 serían ¿qué es el resto serían menos de 200 entonces este todavía es el futuro pero un futuro cercano al autor este entonces la idea es que se necesita más y probablemente aquí el 7 parece que la idea de dónde viene 409 vamos al Levítico este 26 18 este Levítico 26 también está hablando del castigo de Dios y Dios está diciendo que mandará su castigo y voy a leer el 18 si aún con estas cosas o sea con los castigos que Dios manda si aún con estas no me obedecen volveré a castigarlos siete veces más por sus pecados y dice lo mismo en 21 este siete veces más según sus pecados en el reciclo este 24 siete veces más por sus pecados y 28 castigaré siete veces más por sus pecados entonces en Levítico si quieres leer todo este pasaje del capítulo 26 Dios está diciendo cuando ustedes no obedecen yo voy a mandar castigo y si no este si no se recapacitan si no se arrepienten entonces vendrá otro castigo y cada vez siete veces más entonces parece que el autor está viendo aquí porque no vino la restauración 70 años después ahora en un sentido si vino el pueblo regresó a Jerusalén y reconstruyeron el templo pero el templo todavía no está segura este vinieron a las tropas de Antioquo y lo lo han tomado entonces el autor se da cuenta es porque seguimos pecando entonces se ha aplicado Levítico entonces los 70 años que dice Jeremías se han convertido en 490 ahora aquí este quiero hacer un comentario César en cuanto a tu idea de profecías de hecho la definición que nosotros damos a profecía hoy no es lo que es la profecía en la Biblia nosotros pensamos en predicciones de eventos muy futuros y eso falta casi por completo en las profecías del Antiguo Testamento los profetas se encargaban o fueron comisionados por Dios para dar un mensaje para el pueblo de su propio tiempo entonces esa es profecía y aquí estamos observando nosotros tomamos estas cifras y concluimos que dentro de 15 años se va a cumplir esta profecía entre comillas del Antiguo Testamento pues aquí estamos viendo aquí ni siquiera había venido Jesús y ya estaban bajo obligación de modificar los números porque no salieron los números esta es una elección para nosotros hoy el comentario de Golden Gay da mucho mucha evidencia yo no he tomado el tiempo para aprender todo lo que dice y no tendría tiempo para presentarlo pero él va por siglos mostrando como la gente leyó a Daniel y encontraron profecías para su propio día y sin excepción estaban equivocados entonces hay una soberbia tremenda cuando nosotros tomamos a Daniel y tomamos al Apocalipsis y enseñamos lo que va a pasar dentro de 50 años entre 100 años nos falta perspectiva histórica porque no somos los primeros que hemos hecho estos cálculos ahora si nosotros si nuestros cálculos son correctos si seríamos los primeros pero cuál es la la posibilidad de que esto mismo las mismas la misma manera de tratar las profecías se usó en el siglo 11 en el siglo 15 en el siglo 19 en el siglo 20 pero hoy nosotros usamos esos y sale bien como dicen en la recuperación la definición de de la esta locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes entonces más bien y aquí la alternativa que yo estoy presentando es entender el autor de Daniel en el siglo 2 leyó a Jeremías y vio una aplicación a su propio día ahora según su aplicación 490 años desde Nabucodonosor 490 años obviamente para nosotros eso es mucho en el pasado para el autor de Daniel le faltaban unos este tal vez 80 años tal vez 40 años déjeme pensar 586 menos 490 sería alrededor del año 100 antes de Cristo sí entonces él si está viendo algo que va a ser fuera de su vida y él dice que es en aquel tiempo este que va a venir ahora vamos a ver porque él si habla de este del cumplimiento de la promesa de Dios este siglo 24 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión acabar con el pecado expiar la iniquidad traer la justicia sellar la visión y la profecía inger un lugar santísimo o sea esto es lo que está entendiendo que significa la profecía de Jeremías estos actos pero no sucedieron 70 años después sino que van a suceder otros 420 en el futuro conoce pues entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe aquí pues este es el Mesías el el príncipe unquido habrá siete semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada la plaza y el muro pero en tiempos angustiosos entonces tenemos siete más 62 este es 69 semanas serían 483 años este pero en tiempos de angustiosos pues el autor está viviendo tiempos angustiosos y él yo no sé qué tanto si no hay evidencia de que él viera una fecha específica va a venir en este mes o en este día pero más o menos estos 490 años lleva hasta su tiempo o estos 483 este y versículo 26 después de las 62 semanas el mesías será quitado y no tendrá nada y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con cataclismo será su fin hasta el fin de la guerra está decretada la desolación parece que el autor está viendo que pronto el templo va a ser destruido ahora el templo si fue destruido en el año 70 pero este es más de 200 años después de que escribió el autor de Daniel por una semana él confirmará un pacto con muchos en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda ahora aquí esto hará cesar el sacrificio y la ofrenda esta es una referencia clara para mí clara a ese sacrificio de un cerdo a Zeus este porque en ese momento los judíos ya no podían hacer sacrificios porque el único lugar donde podían hacer un sacrificio a Dios sacrificar un animal estaba contaminado por este Dios este falso este y aparte el sacrificio fue un cerdo entonces eso también es un sacrificio prohibido sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador entonces la predicción es que el desolador no va a prevalecer va a estar derrotado y él y él no sabe exactamente tanto cuánto cuándo he aquí de aquí la mitad de una semana que serían tres y medio días pero cada día es un año entonces tres años y medio tres y medio años llega a ser para los apocalipsis el símbolo de la prueba del pueblo de Dios la prueba el pueblo de Dios es perseguida se les quita su religión pero Dios limita ese tiempo Dios protege a su pueblo y pone fin a ese tiempo entonces esto pues de aquí se deriva los tres años y medio 42 meses o 1260 días que encontramos en apocalipsis 12 13 y 14 es el tiempo de la prueba de Dios es el tiempo de la protección de Dios la prueba del pueblo perdón la protección de Dios y Juan añade a lo que tenemos en Daniel es el tiempo en que el pueblo de Dios debe estar dando testimonio ok por eso los dos testigos en este apocalipsis 11 dije 12 12 a 14 es 11 12 y 13 donde encontramos ese número y testifican el tiempo de su testimonio son tres años y medio ok entonces ven como están usando las escrituras o sea en cuanto a los nombres a los números pueden simplemente tomar un número desde Levítico que no tiene nada que ver con esta profecía este multiplicar el número que sí dijo Jeremías y pum se aplica a nuestro día entonces estas profecías no funcionan como tú aprendiste César y como hemos escuchado de muchos este la misma Biblia muestra que hay flexibilidad aquí lo que el autor vio no era un asunto de matemática era que él reconoció esta es la crisis este es el tiempo en que Dios va a intervenir igual que en el siglo 6 este 6 Jerusalén fue destruido y despoblado y el templo fue derrotado pero en el mismo siglo fue reconstruido tanto el templo como el pueblo como la ciudad entonces él dice lo mismo se aplica a nuestro día ahora este como les mencioné como digo en el 827 hay una referencia a la este a la desolación abominadora o la abominación de desolación tenemos lo mismo en el capítulo 7 lo vimos en el capítulo 8 el pequeño este se me fue la palabra cuerno que se opone al pueblo de Dios y vamos a ver lo mismo en el capítulo 11 entonces cuatro visiones seguidas si tomamos siete como visión todos terminan en el mismo punto este sacrificio que yo mencioné por eso concluimos que el libro fue construido en ese tiempo dentro de unos tres años y medio si tomamos literalmente aquí este los tres años y medio que seguían este a esa ese sacrificio y si piensan que el autor de Daniel escribió en ese tiempo si este César necesitas mucho tiempo para pensar en eso pero piensen en eso porque Dios reveló en el siglo seis antes de Cristo o en el siglo dos antes de Cristo o en el siglo primero después de Cristo el apocalipsis porque en ese momento Dios reveló eventos que iban a pasar en una semana de siete años en un periodo de siete años en el siglo veintiuno o tal vez el siglo veintidós o veintitrés o veinticuatro Dios no pone ese tipo de acertijos que requieren milenios para descifrar Dios nos da un mensaje que podemos aplicar a nuestras vidas hoy entonces yo estoy interpretando Daniel con ese supuesto que los los que los primeros que leyeron este libro escucharon un mensaje de Dios para su situación entonces descubriendo lo mejor que podamos lo que ellos escucharon en este momento pues es casi automático cuando vemos como Dios respondió a ellos lo que él hizo para ellos es fácil entender que a nosotros nos está llamando a lo mismo a la fidelidad a Dios a orar a buscar a Dios y él va a responder a nosotros como respondió a ellos ok muy bien pues esta se acabó el tiempo pero este espero que que les les diera una idea aquí si hay preguntas yo pues dos opciones puedes ponerlos en el grupo de watts y con mucho gusto le respondo también dentro de ocho días yo pensaba mi idea era dentro de ocho días este ver esta última visión que tenemos en días once y doce pero si necesitamos dos semanas para eso dos sesiones no es problema no creo que vayamos a tres pero quien sabe a lo mejor ustedes tienen dos horas de preguntas para hacer sobre el capítulo nueve o como César está luchando con todo este concepto de lo de lo que tenemos aquí si no es indiscreción Elías yo sé que tú has luchado con esas cosas también pero percibo se me hace que no estás luchando tanto ahora con esto pero estoy mal no está en lo correcto hermano creo que Dios me ha ayudado a entender ciertas cosas a través de los estudios entonces ves César si Dios salvó a Elías a lo mejor te va a salvar a ti también como dices ayúdame 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 Dios ya hemos aprendido gracias a Dios gracias a todos ustedes por su atención y por su amor pues yo doy gracias a Dios por su ya no puedo viajar a México por avión pero por este medio puedo convivir con ustedes y continuar relaciones que he tenido antes y Elías y Are entablaron una nueva relación y estoy muy agradecido por eso Jerry estás y estás ahí sí claro vamos a pedirle a Elías que nos ayude a orar para despedirnos claro que sí vamos a orar amantísimo padre nuestro gracias por las bendiciones que nos da de escuchar su palabra libremente y traspasar límites fronteras señor y saber que su palabra siempre nos habla de distintas maneras y a distintas situaciones señor gracias por la vida que usted le ha dado a nuestro hermano Garre gracias por esa paciencia ese interés que pone cada una de nuestras inquietudes siga dándole esa sabiduría señor esa pasión por la enseñanza y gracias porque nosotros salimos bendecidos permítanos que esa bendición siga siendo derramada a las personas que están a nuestro alrededor pero también permítanos vivirlo cada día señor y a través como platicamos que esta oración se pueda hacer un estilo de vida que pueda ser nuestro día a día que podamos tomar los principios que hoy hemos aprendido para buscarle señor con todo nuestro corazón gracias por todo lo que nos ha dado en el precioso nombre de cristo jesús oramos amén gracias 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 nos vemos gracias nos vemos gracias gracias